Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter que después de días de chantajes de la presidencia salvadoreña tratando de negociar cosas que nada tienen que ver a cambio de hacer una toma de posesión, he instruido a nuestras delegadas a suspender todo contacto con el gobierno, aunque no precisó qué cosas ha intentado negociar la Casa Presidencial a cambio de participar en la organización del acto de toma de posesión. Sin embargo, Bukele se refirió al actual secretario de comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, y dijo que se equivoca si cree que el presidente electo dejará de criticar a la administración saliente a cambio de un acto de protocolo. Por procedimiento constitucional, se establece que será el Congreso de El Salvador el responsable de tomar la protesta y dar posesión de su cargo al nuevo presidente y vicepresidente de El Salvador que ejercerán su función por los próximos cinco años a partir del 1 de junio. En las últimas semanas, Bukele ha denunciado públicamente diversas situaciones que estarían ocurriendo en el órgano ejecutivo, como la presunta contratación en instituciones de gobierno de personas cercanas al partido oficialista, el izquierdista, frente a Farabundo Martí para la liberación nacional. El mandatario electo también denunció que supuestamente actuales funcionarios de gobierno salvadoreño se habrían cambiado de puesto para garantizar su permanencia como empleados estatales luego que el nuevo gobierno asuma funciones.